Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. ¡Suscríbete! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. El pelotón enemigo te está rastreando. Evade y sobrevive. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!